Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Yo quiero que tus besos me quiten las penas Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Me gusta tu boquita, sabe a yerba buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Ven por la juega! ¡Ven por la juega! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Ven por la juega! Yo quiero que te pongas tu pollera nueva ¡Ven por la juega! Yo quiero que tus besos me quiten las penas ¡Ven por la juega! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Ven por la juega! Me gusta tu boquita, sabe a yerba buena ¡Ven por la juega! Yo quiero que te pongas tu pollera nueva ¡Ven por la juega! ¡Ven por la juega! ¡Va a jugar! ¡Sí, ahí, ahí nos vamos! ¡Sacúdete, Dine! ¡Ven por la juega! Gracias por ver el video.